Buenas tardes, agradecemos su atención. En este día 21 de febrero estamos conmemorando el 220 aniversario del atalicio del general Antonio López de Santana. Hemos visto a bien invitar a especialistas en el tema. Y en esa tarde nos acompaña el maestro Necho Herrero, que es un pintor, muralista que ha trabajado la historia de nuestro país a través del mural, y ella tiene una ponencia sobre Antonio López de Santana, y esta tarde nos va a presentar esta ponencia. Bienvenidos a este ilustre colegio. Bien. Espero que se escuche bien. Ante todo, quiero manifestarles el placer que tengo en que estén personas como ustedes interesadas en la historia, y no solo de una edad ya madura, sino también jóvenes. Y por qué, porque todos hemos escuchado el nombre de Antonio López de Santana, muchos saben, y otros no, que nació en Jalapa, pero lo importante es que ustedes, como yo diría que el 99% de los mexicanos, piensan y dicen y odian a este hombre, calificándolo del traidor que vendió México a los Estados Unidos. Yo luego me divierto preguntándole a la gente que a cuándo fue este acto de compra-venta y en dónde se realizó, y pues me dicen, algunos lo que vendió fue el chamsal, sabemos que el chamsal es de otro momento, inventan cosas de una fantasía maravillosa, y sin embargo, lo que más me interesa y me preocupa es que en los libros de texto que ustedes tienen, se dice pues que fue un hombre negativo, que de alguna manera lo piensa mucha gente que fue un dictador porque fue once veces presidente de la república, que aguante por ser presidente en esa época de caos, era una verdadera proeza, nadie quería ser presidente. Bien, pero a lo que me interesa decirles a todos ustedes, a todos los jóvenes, que yo pensaba como ustedes, que para mí cuando se me decía hay que estudiar a Santana, decía él, estudiar ese traidor. Y este, y pues finalmente, en virtud de que soy, algunos saben, me conocen, pintor muralista, que tengo tres muralistas aquí en Jalapa, y que este, a la, yo no sabía nada de la historia de Veracruz, lo confieso, la universidad me contrató para hacer un mural que está ahí frente al, bueno, el lejos de México, en la calle Leandro Valle, y es un mural muy grande, entonces yo me dije pues voy a pintar la historia de Veracruz, y entonces, bueno, pues empecé a investigar y me fui encontrando con el personaje que más se destacaba con sus hechos, este, pues tremendos y tan cuestionables algunos, pero me fui encontrando cada vez más con una realidad que me asombraba, y por ejemplo, pues se lo voy a decir, a reservar de que alguien me conteste primero, ¿en qué momento Antonio López de Santana y dónde realiza el convenio de compra-venta de México a los Estados Unidos? ¿Alguien sabe en qué momento traicionó hacia la patria? ¿En qué momento vendió a México a los Estados Unidos? ¿Alguien me puede decir? No, bien, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, después de que los norteamericanos habían invadido ya el país, en lo que es ahora la villa de Guadalupe, se llamaba entonces Guadalupe Hidalgo, se realiza un armisticio, y a México había aceptado que los Estados Unidos, pues, no dañan una cierta cantidad de dinero, y que en México les daría la mitad del territorio. Pero lo que es interesante, y los pido que a aquellos que la historia, pues, les mueve, porque todos somos herederos de esa historia, y busquen ahí la firma de Antonio López de Santana. No la van a encontrar. Entonces, ¿quién firmó ese Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Quién hizo ese armisticio de sesión? Fue Manuel de la Peña. Manuel de la Peña. Bien, Santana era presidente de la República hasta un año antes, y el 16 de septiembre de ese año antes, él renuncia a la presidencia para seguir combatiendo a los invasores. Y entonces, quien era, vamos, por ministerio de ley, queda, mando de la Peña y Peña, la cargo de la presidencia de la República, y ordena a Santana César la guerra, porque ya, pues, la paz estaba firmada. Y para esto, ya Santana se había ido a Tepeaca, cerca de Puebla, a tratar de detener el avance de las armas y alimentos que venían de Puebla hacia el ejército norteamericano, que había sitiado la Ciudad de México. y, pues, inteligentemente, si les cortaba sus suministros, se les iba a debilitar la invasión en la Ciudad de México. Y entonces, recibe la noticia de que ya ha sido mandado a prender. Y entonces, bueno, a la madrugada se escapa hacia Colombia con toda su familia. Y entonces, vemos, pues, que si ese es el momento en que se hace la venta, pues, vean, busquen ese tratado y verán que lo que les digo es absolutamente cierto. Entonces, viene la gran conjetura por qué se inventó esto, que es una mentira. Y hay muchos momentos en los cuales... Gracias.